Estamos a punto de llegar ya al fin del río Vinalopo, que se encuentra con una zarbe, la zarbe de Dalt, y a partir de aquí empieza el parque natural y además terrenos privados. Hemos quedado aquí con José Canales, que es el que limpia todos los azarbes, que después de muchos permisos y tal nos han conseguido poder pasar por dentro del parque natural y de los azarbes de riego. Entonces él nos acompañará para abrirnos las puertas y poder cruzar el parque por dentro. Vamos a ver.